Esta tarde se aprobarán los presupuestos municipales 2021 para Baracaldo y razón por la cual hemos hecho un vía crucis en las puertas del ayuntamiento denunciando que estos presupuestos están plagados de recortes. Por una parte, volvemos a recordar que el presupuesto de Baracaldo ha disminuido un 3,8% respecto a otros municipios como pueden ser los de Guecho, Bilbao o Sestao. Los servicios sociales están completamente colapsados. Tardan ocho meses básicamente en diagnosticar situaciones de dependencia entre las personas mayores. Además, las ayudas de emergencia, las solicitantes de ayudas de emergencia han aumentado un 30% respecto al 2020. Para más INRI, además, la cuantía que el Gobierno vasco destina para las ayudas de emergencia social va a disminuir un 6% o ha disminuido ya un 6%. Además de todo esto, el presupuesto que el ayuntamiento había destinado para las ayudas municipales no se ha entregado tal y como se había prometido. El ayuntamiento se ha ahorrado más o menos unos 420.500 euros de ese presupuesto. Todo esto teniendo en cuenta también que el equipo de Gobierno se va a subir el sueldo y lo va a hacer hasta 2,3 millones de euros teniendo en cuenta cargos políticos y asesores. Por lo tanto, sumado esto también al remanente de 11 millones de euros que ha quedado el año pasado, lo que le decimos también al equipo de Gobierno es que ya no tiene excusa para comprometerse con las familias de Baracaldo que están más perjudicadas por la crisis del COVID-19.